Lo que acabas de ver y escuchar no es un disparo más. Te aseguramos que la celebración de los operadores canadienses de la Joint Task Force 2 está más que justificada. En esta humilde habitación de Irak, un francotirador acaba de realizar el disparo efectivo a mayor distancia jamás registrado. En un lapso de 10 segundos, el cartucho calibre .50 atravesó más de 3.500 metros hasta dar con la cabeza de un insurgente talibán. Para poner esta hazaña en perspectiva, el récord anterior había sido realizado por un tirador británico a 2.475 metros de distancia. La diferencia es enorme. Y el contexto de tensión y sangrientos combates hacen de este disparo un antes y un después en la historia de los snipers. Todo esto fue posible en gran parte debido a esta bestia. Casi un metro y medio de largo y la capacidad para acabar con el enemigo a más de 3 kilómetros de distancia. El Macmillan TAC-50 es uno de los mejores rifles del planeta, y era hora de que tuviese su propio video. Es por eso que en esta entrega no solo vamos a conocer en detalle aquel disparo récord, sino la herramienta letal que lo hizo posible. Para recapitular las impresionantes circunstancias del tiro mortal más lejano jamás registrado, es necesario volver algunos años atrás. En 2016, el ejército iraquí comenzó las operaciones para liberar la ciudad de Mosul de la presencia del ISIS, el grupo terrorista que ocupaba la región desde 2014. Al cabo de un año de duras batallas, las fuerzas de Irak lograron cercar la amenaza del Estado Islámico en el noreste de la ciudad, apoyando las operaciones para eliminar la presencia terrorista de raíz. Se encontraban tres equipos de snipers canadienses pertenecientes tanto a las Fuerzas Especiales de Canadá y a la Joint Task Force II. En mayo de 2017, francotiradores del JTF subieron a un edificio abandonado en el este de la ciudad para establecer un punto de observación desde el cual vigilaban y protegían a las fuerzas iraquíes. El equipo se mantuvo en dicha posición por varios días, eliminando a numerosos insurgentes y proporcionando fuego de cobertura a los soldados de Irak con una herramienta excepcional. Los rifles antimaterial Macmillan TAC-50 fue en esas largas sesiones de vigilancia que ocurrieron las imágenes que vimos al inicio del video. A través de la mira telescópica, los tiradores avistaron un insurgente armado que se movía sigilosamente hacia tropas iraquíes. En el cargador del TAC-50 aguardaban la señal cartucho ZAPI o munición incendiaria perforante de blindaje del calibre .50. Según la información recogida por el equipo, el objetivo estaba a una distancia increíble de 3.540 metros, más de 3 kilómetros y medio. Algo así como 32 canchas de fútbol profesional colocadas a lo largo, una después de la otra. Cuando se habla de semejante distancia, no alcanza con apuntar bien por la mira telescópica y gatillar. Es necesario tomar en consideración una serie de factores como el viento, la gravedad, la velocidad de la bala, la humedad, el calor e incluso la curvatura de la tierra. Todo para unir su posición con la cabeza del terrorista en un lapso de pocos segundos. El más mínimo error podría alertar a los insurgentes de la posición del puesto de vigilancia, echando por tierra varios días de trabajo, además de poner en potencial peligro a los soldados iraquíes. Después de algunos instantes que parecieron horas, los cálculos estuvieron listos. Se realizaron algunos ajustes y el francotirador apretó el gatillo. El cartucho calibre .50 salió disparado a una velocidad de más de 800 metros por segundo. Aunque a medida que la munición se enfrenta a la resistencia del viento y los efectos gravitacionales, esa energía inicial se va dispersando. Diez segundos tardó en llegar desde la punta del cañón a la cabeza del terrorista. Te invitamos a hacer un ejercicio muy interesante para que tomes real dimensión de la distancia atravesada y el largo recorrido del cartucho. Luego del sonido del disparo, cuenta hasta diez. El disparo de los francotiradores canadienses del Joint Task Force 2 entró a la historia como la baja confirmada a mayor distancia. Si bien nuestra intención no es desacreditar la impresionante labor y capacidad de los operadores especiales que calcularon todas esas variables en apenas pocos segundos, semejante logro no hubiera sido posible sin una herramienta a la altura de las circunstancias. Momento de conocer en detalle al poderoso Macmillan TAC-50 El Macmillan TAC-50 es en muchos sentidos un arma tradicional que no busca reinventar la rueda, sino hacerla girar. Es de operación manual y su acción es mediante un cerrojo rotativo de gran tamaño. Sus dimensiones son realmente considerables. Tiene un largo de 1,448 milímetros, de los cuales 737 corresponden al cañón. Respecto a esto último, hay un detalle interesante, ya que fue diseñado exclusivamente por la empresa Lilka Barrels. Se trata de un cañón estriado al cual se le han removido secciones de forma estratégica tanto para reducir el peso, como para favorecer la disposición del calor luego de cada disparo. Si a esto le sumamos un freno de boca de gran tamaño para reducir el efecto del retroceso, estamos hablando de una plataforma simple, pero con tecnología de última generación respecto a la construcción de cada una de sus partes. En total, sumando todos los elementos, tiene un peso de casi 12 kilogramos, lo que puede parecer impresionante. No obstante, se encuentra dentro del promedio general de los rifles antimaterial de gran tamaño. Todos estos detalles terminan siendo cruciales para que el tirador no se quede sin hombro al jalar el gatillo. Aún con todas estas incorporaciones, la energía que regresa al cuerpo del operador es brutal. Su poder de retroceso es tal que no siempre se pueden evitar los accidentes. El rifle se alimenta desde cargadores descartables, cada uno con una capacidad para 5 rondas calibre 12.7 por 99 milímetros, es decir, calibre .50 BMG. El mismo que emplea el legendario rifle antimaterial Barrett M82 que tanto hemos analizado en este canal. No exageramos cuando afirmamos que la influencia de la creación de Ronnie Barrett en la guerra moderna es enorme. Y armas como el TAC-50 son prueba de ello. En todas sus versiones, el TAC-50 cuenta con una culata ajustable, y puede ser removida del todo para facilitar el transporte y reducir el tamaño de la plataforma. A simple vista, tiene una apariencia entre táctica y futurista, combinando partes esqueletizadas con elementos plásticos que favorecen la reducción del peso total. Esta bestia no solo dispara con letalidad, sino que también se ve genial. No hay nada de malo con ponerle algo de estilo a los rifles de francotirador, ¿verdad? Para ser realmente preciso, un rifle depende de tres factores. Primero y principal, el tirador. En segundo lugar, el diseño de su cañón. Por último, la calidad de sus miras telescópicas. Y este es un factor que varía dependiendo de la fuerza en particular que le esté dando uso al TAC-50 de Macmillan. Tomemos como parámetro a los soldados canadienses. Después de todo, son quienes han roto los récords mundiales con esta plataforma. El ejército de Canadá equipó a los TAC-50 con miras telescópicas Leopold Mark IV de 16 por 40 milímetros tipo LRT-M1. Aunque con el tiempo, varias de esas miras fueron reemplazadas por las Smith & Bender 525 por 56 PM. Además de esos modelos, la empresa productora recomienda el uso de los Knifefort NXC C832 por 56. Lo cierto es que la elección de la mira depende de las preferencias del tirador, de la doctrina del país que emplea estas armas, y, ¿por qué no?, de los tratos comerciales que se generan con las empresas de óptica. Como toda herramienta de primer nivel, siempre se puede mejorar. En 2012 entró en servicio el TAC-50 A1, la primera variante de este rifle sniper. En esta nueva encarnación se incluye una culata de fibra de vidrio completamente ajustable, con un largo que supera en hasta 127 milímetros al del TAC-50 original, lo que termina por modificar el balance del armamento, mejorando el ajuste del bípode. La culata incluye una cubierta para apoyar las mejillas y un monopie que permite ajustes verticales. Además, esta segunda versión del TAC-50 permite la modificación de la empuñadura, contando con una más pequeña, similar a una pistola, que se ajusta de mejor manera a los diversos tipos de manos de los tiradores. Usen o no guantes. También se realizaron mejoras en cuanto al cargador. El liberador del mismo fue situado por delante del gatillo para que sea más fácil de alcanzar con un simple movimiento de manos. Por último, la variante A1 tiene un bípode más ligero, con patas que pueden ajustarse de forma vertical, así como también hacia atrás y hacia adelante, lo que permite una gran variedad de posiciones de disparo y control de la elevación. Cada detalle cuenta cuando estamos hablando de tiradores profesionales de extrema precisión. Junto con el TAC-50 A1 se presentó otra opción, la A1-R2, la cual tiene todas las mejoras implementadas en 2012, pero con la inclusión de un sistema hidráulico para mitigar el retroceso generado con cada disparo. Se trata de un mecanismo patentado por Macmillan, que se ubica en la culata y que mediante un pistón logra reducir significativamente el topetazo generado luego de oprimir el gatillo, incluso al utilizar los poderosos cartuchos .50 BMG que tanta energía son capaces de liberar. Esto es realmente destacable, ya que aumenta la precisión del tirador con una munición que también puede emplearse con fines de destrucción material, ya sea para penetrar tanques metálicos o destruir radares y drones. Durante algún tiempo, los rifles antimaterial experimentaron un declive en su desarrollo a medida que el blindaje de los vehículos mejoraba en calidad y bajaba en precio. En este sentido, el rifle Macmillan pudo atraer nuevamente la atención del ejército estadounidense, ofreciendo al tirador un alto nivel de versatilidad. Siguiendo la tradición del M82 de Barrett, el TAC-50 es responsable del resurgimiento en popularidad y uso de los rifles antimaterial desde el año 2000 en adelante, llevando el poderoso alcance y penetración del cartucho .50 BMG al siglo XXI. Según los expertos, esta plataforma impresionó a los militares de muchos países del mundo por su bestial combinación de poder destructivo y precisión. Actualmente, los TAC-50 en sus diversas variantes se encuentran en servicio en numerosas fuerzas armadas alrededor del planeta. Ya te contamos el excepcional rol que ha tenido dentro de la Joint Task Force II de Canadá, dentro de la cual el arma fue designada como C-15 LRSW o Long Range Sniper Weapon, pero no es el único equipo de élite donde ha brillado. En Francia, esta plataforma es utilizada por los tiradores de infantería del FORPRONU, es decir, los comandos navales franceses. Además, este armamento se encuentra en los arsenales de Israel, en particular para sus operaciones especiales, y de Jordania, Sudáfrica, Turquía y Ucrania. En este último caso, resulta interesante, ya que es uno de los principales rifles de francotirador con los que cuentan actualmente los hombres de Zelensky para llevar a cabo su guerra contra la invasión rusa. La historia se escribe tanto con la capacidad de los soldados como con las herramientas bélicas que tienen a su servicio. En este caso, el rifle antimaterial de Macmillan tiene un lugar asegurado en los libros sobre las grandes hazañas de francotiradores. Así llegamos al final de este video. Pero antes nos gustaría conocer tu opinión sobre un tema bastante polémico. ¿Crees que con el tiempo necesario, un francotirador podría efectuar un tiro semejante con un rifle antiguo? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Mundo de Armas. Gracias por acompañarnos.